Producción Subipo Preceta Chiapas en la Hora Nacional Muy cerca de la capital de Tuxtla Gutiérrez, nos encontramos con el municipio de Suchiapa, lugar lleno de costumbres y tradiciones, como la del Corpus Christi, una fiesta que reúne a danzantes y personajes que dan identidad a la zona. Mi compañera Malintzin Reyes nos presenta la siguiente producción. Durante ocho días al año, Suchiapa en el estado de Chiapas se llena de alegría y colorido, ya que celebra una de sus festividades más grandes, el Corpus Christi, conocida por la danza de Kalalá o del Gigante. En ella intervienen distintos personajes como el Kalalá, el Gigante, el Gigantillo, los Tigres y los Chamulas. La festividad mezcla elementos religiosos y prehispánicos de la etnia de los chiapanecas. Domingo Champo Pérez, uno de los danzantes, nos platica un poco de esta tradición. Representamos a los israelitas, de la historia de Goliat y el rey David. La danza del Caralá surgió de cuando el Goliat con el rey David se pelearon, combatieron. Pues ahí aquellos grandes hombres de mucho talento formaron la danza y ellos buscaron en qué forma podían danzar. Claro que aquí ya le agregaron tigre, venado, el gigantillo. Bueno, el gigantillo es el rey David. El gigante es el Goliat, gigante Goliat. Y nosotros representamos los israelitas amigos del rey David. Parte esencial del Corpus Christi es la música. Heredada de generación en generación, don Gabriel Montejo es uno de los músicos que participa en esta festividad. Aquí nosotros somos músicos de la tradición de aquí del Santísimo. Que eso nos dejó mi papá, pues, esa música, este, y gracias a Dios nosotros lo aprendimos, ¿no? Este, porque como a él le gustaba, también a nosotros nos gustó. Esa tradición, ya tiene años, pues, unos años. Pues no sé, es el tambor, el carrizo, ¿no? Y flauta en la reina, ¿no? Es diferente de guitarras, pero es esa parte de la danza del rey, la reina, los malinches. En esta danza del gigante, son tambores, tambores y pito, ¿no? Que tocamos, ¿no? Música que cuando menos son salidas, le llamamos nosotros, para eterno. Nakalí, corrido y este chapulín, todo eso son de las chamulas, de los chamulas, todo. Toda esa música la utilizamos para la danza, ¿no? De que es del Corpus Christi. Durante toda la celebración, se les da alimento y bebida a los asistentes. Doña Tomasina, es una de las priostas del Señor Santísimo Sacramento del altar, que se encarga de la comida. Como en muchos otros cargos, se comienza desde jóvenes, muchas veces con cargos pequeños. Pero con los años de experiencia, las personas van ocupando cargos más grandes. ¿Cuántos años lleva usted como cocinera en esta fiesta? Ya tiene ya cuarenta años. Que estuve de ayudante, ya que recibimos todavía es primera. Que estamos preparando, pues, que primero sea desayuno, el pozolito y la comida. Ah, se prepara del picadillo, champaña o estofado, el frijolito con arroz, sí, el caldo de pollo con arroz también. Se pone este ajos, pimienta, tomate, tomillo y al licuado se pone a cocer todo el ingrediente. Otro de los papeles importantes durante la festividad es la del procurador. César Mendoza Nucamendi, segundo procurador, nos platica una de sus funciones. El procurador lo que le ordena, por ejemplo, el belpioso mayordomo es hacer una ofrenda, un reliquio hacia una feligresa que es mujer. Estar atento a quienes no han comido, quienes no han tomado un café, un pozol o un refresco, ya que todo lo que se da es completamente gratis. La festividad del Corpus Christi en Suchiapa cada vez es más conocida, no sólo por personas del Estado, sino por visitantes nacionales e internacionales que se sienten atraídos por esta hermosa tradición. Con la verdad que Dios se está internacionalizando, ya que vienen ya periodistas, personas que vienen de Colombia, que vienen de República Dominicana, de Italia, pues ya han venido muchos, muchas personas que hemos comentado con ellos que les ha gustado esta tradición muy bonita que ya consta más de 480, 500 años. Ya es grande esta danza. Lo invitamos hasta donde llegue la señal de esta radio difusora, ya que es muy importante comunicar todas las tradiciones y costumbres de cualquier pueblo para que se vea, se oiga a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional, porque son parte importante de una danza, ya que esa danza poco a poco va acercando a nacionalizarse, sea el mundo lo vea con esta bonita danza que es Corpus Christi. No se pierdan esta bella tradición llena de danza, comida, música y del corazón de cada persona que participa en la fiesta de Corpus Christi en el municipio de Suchiapa, Chiapa. El sentido en el corazón de los chiapanecos al mismo compás, Chiapas en la hora nacional. Agradecemos la colaboración del sistema chiapaneco de la audiencia de la fotografía por la tradición de este reportaje.